...la niña se alejó de su casa y así fue a parar a una hermosa caballita en medio de árboles gigantes. ¡Qué linda puerta rojiza! dijo. ¡Qué linda puerta rojiza! mirando desde afuera y luego no aguantó más la curiosidad y entró. ¡Una fuerza de mesa sostenía tres casas llenas de leche humeante! La niña probó la leche de la taza mayor, estaba cruzada con miel pero ¡ay! estaba muy caliente. Entonces probó la leche de la taza mediana, ¡igual de caliente! Por último tomó la leche de la taza chiquita y estaba tan deliciosa y de quesita que se la tomó toda, toda. ¡Santospecha y con su pancita llena! ¡Risitos de oro! ¡Fue a la sala ! Donde encontró tres bonito sillones de madera. Uno grande, otro mediano y otro muy pequeñito. No contenta comerlos, la niña fue a sentarse en un sillón grande, pero era demasiado alto. Luego, se sentó en el sillón de llano, pero era muy alto. Por último, quiso sentarse en el sillón chiquito, pero lo hizo con tanta fuerza, que lo rompió. Riscito estaba olvida, y como era muy curiosa, quiso subir a la habitación de arriba. ¿Decidió a conocer la habitación? Eso no fue eso. Empezó a mirarla, pidió que había cuadros, espejos. Y dijo, qué linda y ordenada me estaba. No conforme con la ciudad del cuarto, quiso probar que tan cómoda eran las tres camas que encontró allí. En una, era grande y de madera maciza. La otra, era americana y muy fuerte también. Y la más chiquita, estaba callada con lindos dibujitos. Como siempre, la niña no se conformó con solo observar, sino que quiso probar que tan cómoda eran las camas. Primero, se acostó en la grande, pero le pareció muy dura. Entonces, quiso probar más bien. Pero le resultó muy incómoda. Por último, quiso acostarse en la cama chiquita. Y allí sí. Se acudujó como si fuera su propia caneta. Le entró mucho, mucho sueño. Y se durmió.